Yo ahora si soy Dore de las Praderas Textual Que tal, les salgo del bosque, mira Y ahí viene el lobo feroz Te va a comer el lobo feroz Ay, ay, ay Oiga, pues ya estamos de... Ahora si que listos para empezar con una crema de flor de calabaza Que a mi se me hace una receta deliciosa, básica en la cocina mexicana Así es que anoten los ingredientes de esta receta Ahí les da Para esta receta vamos a utilizar Dos cucharadas de mantequilla Un cuarto de trozo de cebolla picada Un diente de ajo picado Una zanahoria pelada en cubos pequeños Una calabaza chica en cubos pequeños Una taza de rajas de chile poblano asado Una taza de granos de elote Media taza de puré de tomate Una ramita de pasote Una y media taza de crema Cuatro tazas de caldo de pollo Cuatro manojos de flores de calabaza frescas y picadas Sal y pimienta al gusto Es facilísimo hacer esta receta Además de que estás dando una opción Muy saludable a tu familia Porque pues estás dándole Es una fuente importante de calcio También vamos a tener muchas vitaminas Aquí tenemos todas las vitaminas ¿Sabían que son trece las vitaminas que existen? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el trece era un número de mala suerte? Ah, pues son trece las vitaminas Y justamente gracias a esas trece vitaminas Nuestro organismo funciona perfectamente bien Ahorita, pues tenemos que el complejo de vitamina B La A, la E, la C, la K Hay liposolubles, hay hidrosolubles Es un abanico impresionante el que tenemos Y con estos nos aseguramos de un buen estado de salud De todo el sistema nervioso esté funcionando correctamente La vista, pues todo, ¿no? De que no nos enfermemos Todo el rock and roll Entonces esta es una receta bastante saludable Y les va a aportar betacarotenos Muchas vitaminas B Aparte carbohidratos muy complejos Fibra Entonces, pues ojalá y les guste Vamos a empezar poniéndole Primero prendiendo esto porque ya ¿Qué pasa? Se me apagó Bueno, vamos a poner primero un poco de mantequilla En nuestro sartén Y vamos a dejar que derrita ¡Ay, qué rico! Vamos a poner ahí un poco de cebolla Y ajo Para que empiece a dorar Ahí está Ahora está Está comprobado científicamente Que el ajo y la cebolla son excelentes Para nivelar la insulina del cuerpo Entonces si su problema Tiene un problema de diabetes Pueden apoyarse un poco en la cebolla Pueden apoyarse en el ajo Hay gente que se toma el ajo en la mañana en ayunas ¿No? Como de pastillita Digo Si se lo pueden tragar Tacañón Se han tragado un ajo Un diente de ajo completo No manches A ver, pásate esta cosa Está chino, ¿no? Te ahogas, ¿no? ¿No? Es así de ¡Brr! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el ajo? Y luego el beso Beso en la boca Es costante No, yo creo que paso, ¿no? ¡Ah! Hay gente que sí, de plano No le da besos a su pareja Por si comió ajo o cebolla De veras, ¿eh? Bueno, vamos a agregar la zanahoria Todo está picada Este tipo de corte Se llama Mierkoa ¡Wow! Y pues la zanahoria Ahorita voy a ser muy reiterativa Esta semana Es una fuente bien importante De carotenoides Los carotenoides Cuando se procesan en el cuerpo Son antioxidantes Estos antioxidantes Llegan, atacan los radicales libres Y los sacan del cuerpo Cuando nosotros estamos libres De radicales en el cuerpo Nuestro Nuestra doble Cuando se duplica la célula O el ADN Se duplica perfectamente bien No hay No hay A lo mejor Mutaciones Y estas cosas Y además Prevenimos Nos envejecemos más tarde Ayudamos a regenerar la piel Los tejidos Las mucosas Absolutamente Todo queda súper bien Ahora La medida Que dicen los científicos Que nosotros necesitamos consumir Es de una zanahoria Eso es todo lo que necesitamos Ahora Si nosotros estamos comiendo Esta sopita Pues nos estamos asegurando De bastante ¿No? Del contenido nutricional De nuestros alimentos Ahora vamos a agregar La calabaza Que pues oye Para una crema de flor de calabaza Claro que no puede faltar ¿No? Vamos a agregar también El chile Coblano Y nuestro maíz Que el maíz Es una fuente Muy interesante Calcio Tiene fibra Tiene Oigan Tiene vitamina La tiamina Por ejemplo La vamos a encontrar En el maíz La tiamina Es una vitamina Que ayuda a la depre Está bueno ¿No? Hay gente que De veras Trae depres Muy pesadas Coman tortilla ¿No? Hay veces Que el proceso De refinamiento Merma un poco Las vitaminas Entonces tendrían Que venir un poquito Adicionadas Pero lo pueden encontrar En los cereales integrales Como es el Bueno También el maíz También los frutos secos En las nueces La tiamina Es una Es básico Para tener los ánimos Para arriba Y sentirse muy bien Vamos a agregar también El puré de jitomate Y ahora sí Ahí voy A las profundidades De la cocina De sazonarte Y vamos a sacar A Dorita Que se va a tener Que poner a trabajar ¿Ustedes creen? Claro que sí Bueno Entonces Todo esto Lo vamos a licuar Ay padre nuestro Dios Te salve Gloria Gloria ¿Ustedes creen Que licúe? Sí Está rico A ver Ahí va No Bueno Ok El resto Sí Vamos a echarle Una chela Para que No Una chela Tequila Ok Lo vamos a licuar Con un poco De consomé Para que no diga Dorita Que no la tratamos Bien Vamos a Cerrar nuestra Tapa Y venga Ay bendito sea Dios Ay Dios Mío Gracias Esto lo que hace Es que se haga Más cremoso El rollo ¿No? Entonces Lo vamos a regresar Al fuego Nuestro purecito Le vamos a agregar El resto Del consomé Le vamos a agregar También un poco De crema Para regalarle A este platillo Un contenido De calcio Más fuerte Sobre todo Para los chavitos ¿No? Le vamos a agregar Epazote Salpimentamos Y también Vamos a poner La super flor De calabaza Vamos a dejar Que tome un hervor Y nuestra sopa Va a quedar lista Y deliciosa Para servirse Bien calientita Y con eso Chavos Vámonos Un corte Regresamos No se vayan Que ahí vienen Las chuletas ¡Córrele! Paso a paso De crema De flor De calabaza Calienta la mantequilla Fríe la cebolla El ajo La zanahoria La calabaza Las rajas Y los granos De elote Deja cocinar Por unos minutos Hasta que la verdura Se suavice Agrega el puré De tomate Y el apazote Cocina Hasta que suelte El hervor Licúa Todo lo anterior Con la crema Y un poco Del caldo De pollo Regresa al fuego Agrega el resto Del caldo La flor De calabaza Salpimienta Al gusto Y deja cocinar Por unos minutos Ofrece